¿Qué fue de tu vida? Pasan los días y no contesta Dime si estás dispuesta, yo no sé Por hacerle caso a tus amigas Que te hagan la perdida Andas como una bala perdida Dices que disfrutando de la vida goza Pero si ya no quieres nada perdimos No me equivoqué, me arrepentí Pero tampoco La intención no fue dañarte Me alejé porque necesitaba Necesitaba olvidarme De la monotonía que mataba Pero si ya no quieres nada perdimos No me equivoqué, me arrepentí Pero tampoco La intención no fue dañarte Me alejé porque necesitaba Necesitaba olvidarme De la monotonía que mataba Tus prendas en mi cuarto siguen preguntando por ti Dime qué diablos pasó, que no sé nada de ti Porque aparenta que no te das cuenta Que las cosas se mueren cuando uno no intenta Tres razones pa' olvidarte Tres razones pa' olvidarte Dime de una oveja Ya no intentes ocultarme Eva Pero si ya no quieres nada perdimos Pero si ya no quieres nada perdimos No me equivoqué, me arrepentí Pero tampoco La intención no fue dañarte Me alejé porque necesitaba Me alejé porque necesitaba Necesitaba olvidarme De la monotonía que mataba ¿Qué fue de tu vida? Pasan los días y no contestaba Dime de una oveja Si estás dispuesta, yo no sé Por hacerle caso a tus amigas Que te hagan la perdida Andas como una bala perdida Dizque disfrutando de la vida Gózala Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Una más, otra vez Lo volvimos a hacer Yeah, yeah Snake M-A-T-Zones Lo, 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 and